0.3 por 25 para multiplicar un decimal primero imaginamos que no está el punto o la coma y si es que no está el decimal 0 este lado no vale nada sería 3 por 25 75 ahora cuántos números después del punto vemos un solo número entonces desde este lado también contamos un solo número 1 hasta acá respuesta 7.5